Cuando cae la tarde y la luz del día ya se está acabando Y el azul del cielo poco a poco cambia para encontrar tu oscuridad Tú estaré esperando, solo en ti soñando, de momento en que vendrás cariño No hay nada mejor que estar contigo mi amor Qué lindo amor, querido amor Cariño mío, siempre mío, todo mío Tú y yo pasando toda la vida juntos Tú conmigo, yo contigo Cariño mío, siempre mío, todo mío Todo lo que yo he soñado, lo he encontrado Aquí contigo, aquí solo contigo No estaré esperando, solo en ti soñando No estaré esperando, ese momento en que vendrás cariño No hay nada mejor que estar contigo mi amor Qué lindo amor, cariño mío, siempre mío, todo mío Tú y yo pasando toda la vida juntos Tú conmigo, tú conmigo, tú conmigo Tú conmigo, yo contigo Cariño mío, siempre mío, siempre mío, todo mío Todo lo que yo he soñado, lo he encontrado Aquí contigo, aquí contigo Aquí contigo, solo contigo Cariño mío, siempre mío, siempre mío, todo mío Tú y yo pasando toda la vida juntos Tu conmigo, tú conmigo, yo contigo Cariño mío, siempre mío, siempre mío, siempre mío Gracias.